Mire, yo tuve una reunión para elegir el regalo del Día de la Maestra. ¡Ay, Dios! ¿Cómo el Día de la Maestra? ¿Cómo me lo perdí? Sí, pronto falta poco para el Día del Maestro. Ah, porque ahora es el Día del Maestro y la Maestra. Claro. Ah, antes era solo el Día del Maestro, claro. Claro, cuidado, eh. La mujer está salvada. Ahora es el Día de la Maestra. No importa si después es víctima de toda clase de injusticias, cobra menos. No, no, pero es el Día de la Maestra. Sí, señor. El símbolo está, la palabra está. Después nos jorobamos todo el tiempo. ¡Basta, muchachos! ¡Basta, muchachos! ¡Por Dios! Ahí venden perinolas que dicen, todos y todas ponen. Sí, sí. Lindo regalo. La Maestra, tan linda como mi vieja. ¿Se acuerdan de esos poemas? ¡Por Dios, Barton! Bueno, pero bien. Bueno, ¿y a dónde se reunieron? ¿En un ejercicio democrático para ver qué... No, veo que ahora para regalarle a la Maestra. Digo la Maestra porque en la escuela de mi hijo son todas Maestras. Sí, bueno. También, en la escuela también eran todas Maestras. Sí. Se decía el Día del Maestro y todos sabíamos de qué estamos hablando. Sí. Se sigue diciendo el Día del Maestro. Se sigue diciendo el Día del Maestro, pero ahora usted tuvo la felicidad. Se sigue el Día del Maestro y la Maestra, lo cual es por lo menos... No, no dije del Maestro y la Maestra, de la Maestra. No, no, porque me imaginé que... Sí. Ya me imaginé toda la... Sí, sí, sí. La dijo sí. Yo no digo que no haya que decirlo. No, yo no sé. No digo el Día del Maestro y la Maestra, pero si creen que a mí como mujer me van a conformar con esa bagatela, están equivocados. Sí, sí. Dejálos. Por tal, hay reuniones porque se compran regalos en conjunto. Antes... ¡Ey! Ahí está, ven, se les cayó el regalo. Se compran regalos en conjunto. Esa es una corruptela, señora. Sí. Es esto. Se junta mucha plata. Antes se le regalaba un azulejo. ¿Qué le regalan? ¿Un baño ahora en conjunto? Antes, sí, cada uno le regalaba y había como una especie de competencia entre los alumnos o las madres de los alumnos que unos le regalaban un regalo importante, por ejemplo, una cartera. Claro, y otros preferían un regalo, regalos que odiaban a las maestras, ¿no? Claro. Un regalo sentimental. Claro. Por ejemplo, un dibujo hecho por el propio alumno. Claro. Yo libre guardo. Nunca te olvidaré. Hecho con sus propias manos. Dios mío. O un pequeño adorno, como se llama. Una porquería de papel y de la serie. El récord mundial en mis años, ahora ya no, era perros de yeso. ¿Perros de yeso? Sí, sí. Entonces, no sabiendo qué regalar, los alumnos iban a un bazar y compraban a un perro de yeso que estaba ahí y lo ponían hacia arriba. En mi casa había como 19 perros de yeso. Ya no sabíamos qué hacer. Pero la jaurina. Le regalaban a mi vieja todos los bazaros. Claro, su madre era maestra. Claro, sí. Bueno, ahora no, ahora sí. Él no sabe las cosas que había en mi casa. Pero qué más le regalan, una... Sí, de todo. Imagínese las cosas más feas y inútiles del mundo. Ahí están. A mí me avergonzaba cuando le regalaba, le tenía que regalar yo a mi maestra... Claro, un regalo de porquería que le había comprado su madre. Claro, un regalo de porquería que en muchas ocasiones han sido repasadores. Sí, sí. Y usados. Tenía que hacerse cargo de la mezquindad de su familia. No, y no solo eso. Es así. No solo eso. Se me aparecía la imagen de la maestra con mi repasador. ¿Haciendo qué? En su casa. Ya me imagino todo. Para mí, mis maestras tenían solamente vida en la escuela. Claro. Con un guardapolvo, con una taza de té. Está bien pensar así, como el Obispo Berkeley. Claro, exactamente. No una vida con hijos, con... No, si usted no percibe eso, no existe. Claro, y yo con un repasador, a parecer con un regalo con repasadores, digo, esto no lo va a poder usar nunca. No solamente, sino que usted captaba que un repasador era un artículo mísero. Sí, mísero. Sí, el gesto de sazón de desprecio, tristeza y odio, ¿no? En la carita de la maestra. Claro, gracias, Patricio. Sí, otros regalos para la casa, no sé, como pisa papeles. Pienso ahora en los perros de yeses. Estas cosas que no servían para nada. No, no sirven para nada. Repasadores y pisa papeles. Yo en mi casa nunca uso ninguna de las dos. Pequeños espejos que tampoco servían, que no... No, no, los pequeños espejos sirven. ¿Portarretratos? No, ¿para qué? Primero hay que tener retratos. Sí, sí, portarretratos no. O sea, como sabe cualquiera, un portarretrato es un compromiso. Sí. Y hay muchas personas que tienen por costumbre cambiar los portarretratos según entran o salen algunas visitas. No hay por qué comentarlo acá. Pero ahora hay unos portarretratos digitales que le va cambiando la foto. Yo conozco a alguien que ante la visita de un cierto escritor ocultó los retratos de otro. Muy bien. ¡Epa! Muy bien. Qué interesante. Sí, la foto vale. Yo estuve en la casa de ese escritor, ¿no? ¿Cómo? Yo estuve en la casa de ese escritor, ¿no? ¿Qué? Sí. No lo sé. Ah. Me parece que sí. Ah. Pero no lo advirtió, así que se acabó. Claro, no, no me di cuenta. Porque he visto algunos portarretratos. Ahora estoy armando una historia de portarretratos. Bueno, pero portarretratos es un regalo horrible. Y más, si usted lo regala sin retrato. Sin nada. O como hacen en los bazares, con retratos de personas desconocidas. De otro. Eso es horrible. No, mire, es Humphrey Bogart. Están los portarretratos como muestra. No, por lo menos es Humphrey Bogart. No, ¿sabe lo que es? O Tirones Power. La contratapa de una revista dominical que le ponen ahí, que están unos en un jardín haciendo alguna cosa. Eso es una ofensa, señor. Sí, pero yo le decía, ahora hay unos portarretratos digitales ideales para el escritor ese. ¿Cómo son? ¿Digitales? ¿Usted le programa las fotos digitales y le va cambiando solo? Ah. Pero, ¿cómo es? Es igual que un portarretrato. Ah. Pero en el lugar de la foto tiene una pantalla. Como su teléfono es. Como un celular. Es el carísimo. No sé. Un portarretrato, ante todo, tiene que ser barato. Claro. No sé si es caro, ¿eh? Si me empieza a salir caro, le regalo otra cosa. Le regalo algo en serio. Porque si no, no deja de ser un portarretrato. Igual es una porquería, es como un televisor que va pasando fotos. Pero cosas de la vida propia, que es más aburrida que las series, imagínese. Lo que usted le ponga. Lo que usted le ponga. O sea, imagínese, todo el ingenio de la inversión de la televisión, de la tecnología digital, volcada a cambiar de foto, parece demasiado. Sí, al servicio de eso. Pero es práctico, si usted quiere cambiarlo rápido, ante la necesidad de cambiar una foto, aprieta un botón. Pero cualquiera tiene acceso a ese botón. Sí. Pero usted lo puede ocultar. A mí me fallaría, seguro. Seguro primería mal y aparecería otra vez Humphrey Boggs. Vuelve para atrás y empieza a aparecer gente que no tiene que aparecer y esas cosas. No, Dios mío. Pero es difícil seguir una política del regalo, de la elección del regalo. Sí, señor. Frente a distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, usted tiene una novia, una novia incipiente. Ahí se juntan, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de la novia, se juntan todos los novios. Y le hacen el mismo regalo grande. Una mena, 20, 21 años. Muchos novios, poco compromiso. O sea, una comprensión exacta de lo que la vida es. Sí, señor. Y que se juntan todos los tipos que andan con ella y le hacen un regalo conjunto. No, señor. Sí, ¿cómo que no? Claro. Sí, somos 16. ¿Qué podemos comprar? A ver, claro. Sí. Quizás a alguien le suceda algo así. Usted, cuando cumple años su novia y usted sospecha que anda con otros tipos, reviste. Fíjese después en la casa a ver si hay cosas, que aparecen cosas nuevas. Claro. Justo ese día. Demasiadas cosas nuevas. O mucho papel de regalo en el cesto de basura. Ahora, ¿vió las listas de casamiento cuando le hacen los regalos, van los novios? Eso está mal. Y anotan todos los regalos. Es una gracia. Si te hacen un regalo repetido, jorobás. Claro, claro. ¿Qué es esto? Decirme lo que te tengo que regalar. No, porque esto ya me lo regala fulano. Sí. Esto lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo necesito. Hay que agarrar lo que te dan y chao. ¿Quién sos? Claro. Y además los repasadores. Sí. Y los regalos más baratos, agotan enseguida. Si usted se olvida. Enseguida, usted va. Por eso hay que ir enseguida. Hay que ir rápido. ¿A dónde están los repasadores? Sí. ¿A dónde están los repasadores? El pisa papel, el pisa papel. No, quedó el sofá de tres cuerpos. El sofá y el juego de dormitorio. Sí, todo eso le quedó. Entonces, usted tiene que ir tachando. Además, ya sabe el valor que tiene. Claro, usted no es. Ya sabe. Ustedes te empiezan a tasar. Sí, ya viene tasado. Sí, sí. Y vino el de 29.500. Nunca fuimos a la amiga. Y ni siquiera hay un contacto entre el regalante, vamos a denominarlo así, con el regalo. No. Nunca sucede. No es el regalo. Por ahí el dueño del bazar te lo hace. Claro. No, bueno, pero... No lo lleva. Yo haría así si fuera el dueño del bazar. No te lo llevo el regalo. Y la novia, total, ¿qué te va a decir? O los novios. Te van a decir, che, no me regalaste nada. No me regalaste nada. Claro, pero... Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. No, pero discúlpenme. Aquí está la lista del regalo del matrimonio Ortega y Gasset. Sí, discúlpeme. Yo soy Ortega. Ya me parecía. Y me resulta extraño que hice una fiesta con 700 invitados y recibí tres regalos. Eh, no debe ser muy buena persona. Sí. No, no, discúlpeme. Me dijeron... No, no nos podemos hacer cargo del trato que usted tiene con sus amistades, con sus familiares. No, pero escúcheme, yo tengo... Me llegaron los repasadores, una licuadora... Y vio que hay alguien que lo quiere, está bien. Y un pisa papeles, creo que es, no sé, porque es una cosa... Lo recuerdo perfectamente. Es algo pesado, que me imagino. Sí, claro, no va a pisar papeles con otro papel. Sí. Ahora es barato. Es extraño, porque tantos invitados, digo... Usted no me... Pero yo como la gente ahora... Sí. Se va a comer de la masita y tocar a la muchacha. No, pero... Con todos los regalos que habíamos elegido aquí en esta casa... Sí, sí. Y yo no... Yo creo que usted eligió regalos muy caros, me parece. Entonces, ahí hubo mucha corrida. No, pero corrida ahí. Mucha borratina hubo. Y la gente que venía acá para su casamiento era muy humilde. Disculpe, Ortega. No, no, discúlpeme, pero había gente de muy buen pasar, como dicen. Sí, pero por eso. No sé, me llama la atención. ¿Usted dice que no hay ningún error? No, no hay ningún error. ¿36? No, 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 discúlpeme. ¿Por qué no pasa después de la luna de miel? Dice una bolsita en dos, tres meses. Más tranquilo ya. Pero que más tranquilo. A mí estos nervios no me los sacan a nadie. No, no tomes nada. ¿Y qué hicieron entonces? Juntamos plata. ¿Entre todos los padres? Sí, yo no puedo hablar mucho porque... ¿Sabes? ¿Cómo? Debe de ser una conversación tan moderada. ¿Y cuánto podríamos poner, dicen? El más hinchador de los padres. Claro. ¿Y? Los padres. Sí, más o menos ya venía resuelta la tarifa. Yo no puedo hablar mucho porque algunas maestras se escuchan en el programa. Sí, está bien, está bien. Claro, no, no lo hablen. No, no puedo. Sí, qué lindos regalos que le van a hacer a la maestra de su hijo. ¿Sabes qué es lo peligroso? Miren, tanto usted como su hijo fueron los que más apoyaron la doctrina del regalo caro. Mire, sí, entre los padres de los alumnos, Dios no permita, pero hay uno que anda con la maestra. Ojo, porque ese va a decir, no nos pongamos 300 pesos. No se da mucho, sí, se da. Sí, cómo no. No, no, pensé que no me acordaba de ningún caso y de golpe apareció la galería y comparecieron siete. Se da, inclusive en la serie que citó usted ayer, hay un caso ahí también. Efectivamente, en los primeros capítulos, el equipo tiene una aventura con la maestra de la hija. Sí, señor. Se da con maestras, a veces se da también entre madres y padres de otros alumnos. Claro, pero ¿en qué sentido? Dice usted, en el sentido que como tales, se conocen como tales. Claro, ya está bien. No que casualmente dos amantes sean el uno padre de una persona y el otro de otra. No, hay que tener mala suerte. Sí, hay que tener mucha mala suerte. Sí, hay que tener mucha mala suerte. Pero en el mismo colegio, o sea, se conocen ahí esperando. Uy, qué linda historia. Reunión de país. Se miran, se dicen cosas, empiezan a hablar sobre los logros de cada hijo, el mío X, el mío Y. No, y además me lo mirás un rato que yo voy a aprender. Sí, sí, y empiezan muchos romances. Y bueno. Vos andás tranquilo. Si usted suma la cantidad. Sí, a ver, vamos a sumar. Cuatro. Alumnos. No. Cuatro más seis. Si suma la cantidad de minutos. Sí, ya está. Que permanecen padres y madres en las veredas de las escuelas esperando la salida de los chicos de la escuela. Sí, sí. Y los multiplica por la cantidad de días de escuela. Y ya lo alemán. Bueno, no. Sí, sí. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Porque, le voy a decir, primero, los niños ya no van a colegios cerca de su casa. No. Sería bueno para el transporte. Para el barrio mismo, el movimiento, la familia. Para el barrio mismo, para evitar los amontonamientos. No. El que vive en Belgrano lo lleva al once y el que vive en once a Belgrano. Entonces, el que no tiene, va con su auto en quinta fila. El otro, los micro esos que los sábados y domingos van al hipódromo. Los escolares, señor. Los naranjas. Peor que los sifoneros. Sí. Y la otra cosa es que va mucho antes. Claro, porque no puede calcular el tiempo. Claro. Entonces, para no dejar al niño esperando dos horas solo, cuando ya se han ido todos. Con el colegio clausurado y el niño llorando agarrado a la reja. Como se le ocurrió. Entonces, usted va temprano. Y ahí están haciendo nada, hablando. Para nada, esperando. Y sabe qué? Se está usando mucho ir con la mascota. El que tiene perro. El que tiene perro, sí. Aprovecha y lleva el perro. Claro, que se pelea con el perro de otro. Con los otros perros. Y viene entre los perros del barrio, que también están asomados a los balcones. A los balcones donde están encerrados por sus dueños. Siempre produce ahí una especie de controversia. Sí, claro. Iba a decir verbal. Bueno. Se aparean, si no. La druna. La voluntad de uno. Sí. Ranchan ahí los padres, digamos, como se utiliza ese lenguaje. Sí, sí. Se demora mucho tiempo y después se vuelve a encontrar en el kiosco de la vuelta, en la librería de las dos cuadras, porque hay que comprar el mapa de la provincia de Buenos Aires. Sí. De todos modos, es una separación del niño, de sus amigos del colegio, cuando la madre le toma la mano. Sí, claro. Se separan y ya no hay más diálogo entre los compañeros. Ya cada uno entra... En la burbuja más clara. En la burbuja privada. Privada, claro. En la privacidad. Y lo público, que es la escuela, ya el discurso público, el chico se acurruca detrás de la madre y ya no hay más comentario. Un cambio institucional. Sí, sí. En el cambio de lo público a lo privado, así tan rápida y dramáticamente. Sí. Bueno, ¿puedo preguntar al final qué están tramando? No, no le puedo decir, pues le digo. Hacemos de cuenta que usted está representando un personaje ficticio. Dígalo en clave, claro, así es. Y no van a ser repasadores y eso está confirmado. Sí, sí. Que es el resto de los objetos del mundo, nada más. Eso está confirmado. Pero además, como son muchas maestras. Ah, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Pero usted le regala a la maestra de su hijo? No. Son profesoras de esto, de aquello, de lo otro. Como el régimen del secundario. Sí. Bueno, le diré, el régimen del secundario no contempla la posibilidad de un regalo. Además, el día del maestro. Nadie le regala cosas a los profesores del secundario. No, no le regala nadie. Y mucho menos a los universitarios. Imagínese un tipo presentándose, haciendo arte, vos pibollero. Por ejemplo, con un repasador. Con un repasador. Escúcheme, el día del maestro no es, señorita, el día del profesor, ¿eh? No se haga arriba. No, hay un día del profesor también. Claro, justamente. Que es el 21, creo. ¿El 21 de qué? No, eso es la primavera. No, eso es el del estudiante. Buenas tardes. Es del estudiante y de la recreación. Sí. Es el día de la recreación. No, de primavera es el día. Bueno, también, pero eso no es un capricho del gobierno. Bueno, y... El famoso quinoxio, el que tanto sea. Sí, señor. Que se celebra, el único que se celebra. ¿Por qué? Y porque el otro no lo celebra, ¿no? No hay fiesta del otoño. ¿Qué le dijo? ¿Cómo que no? A nosotros se celebra. ¿Y dónde está la fiesta del otoño? Invíteme. La noche de San Juan, señor. No sé cuál es. Bueno, hay que comprarle a todas las maestras el mismo regalo, porque usted no puede. ¿Por qué? No, ¿cómo? Por ahí cansan distinto, señor. Una maestra entrada en años y carnes no puede recibir el mismo regalo que una maestra joven y... Sí, mire, una chalina... Porque tienen distintos intereses. No, una chalina. ¿Una qué? Una chalina. Una pañoleta. Ah, le va a quedar hermosa la pinta. Para una como... Para todas. La regala a todas. Claro. O sea, no le entusiasma a nadie. Sí. Bueno, sí. El regalo que va para todos no satisface a nadie. No va para nadie. Es así. Lo que es para todos no satisface a nadie, señor, en general. Pero no hay objetos que sirvan para dos profesoras distintas, ¿eh? No hay objetos. Imagínense, piensen... Traje de baño. No. Bueno, no, pero no puede... ¿El regalo es ofensivo, así, para con maestras jóvenes? No puede... Sí, regalos insinuantes. Disinuantes, este. Traje de baño de los pies. No, señor. Lencería. Aceites para masajes, con una cajeta con un guillo. Aceites para que se unja. Sí. Újase, señorita. Y si no quiere, etcétera. Vale, otro día todo brillante. Aceites para ungirse, el maestro. Bueno, hay una crema que tiene apellido de arquero. Bien puede haber algo para ungirse con eso. Sí. Bien. Con respecto a la tarjeta. ¿Qué tarjeta? La tarjeta que acompaña el regalo. A mi querida maestra, que nunca olvidaré, es mi preferida. Porque le falta un poco, así se habla. Sí. Aquí se dice, por ejemplo, Riquelme, no le gusta que le hable. Ah, Riquelme. Sí, sí. Si seguiría jugando en buca... No le escriben a la maestra. Si no le tienen que escribir... A mi querida maestra que la quiero mucho. Claro. El asesinato de la proposición sustantiva. Ahí está. O como venganza, sigue adelante, le pone a la maestra. Sigue así. Llegaron las maestras de quinto A y quinto B, ¿no? Venías. No, sigue así es... No, sigue así es para el alumno, para atrás del boletín. Pero el alumno burlón le escribe a la maestra... Sigue así. Sigue así. El alumno burlón viene dentro de un rato. Sí, sí. Lo conocemos. Bueno, no, no. La tarjeta es para novedad o clásico. Un poema. Mi querida maestra, señorita fulana, tal, tal. O un diploma. A mí me gusta el nombre completo. Con el nombre. Sí. Nada de la señorita Michunga. No. No, no, no. No me gusta esa costumbre de llamar por el apodo. Por el apodo es feísimo. Es una falta de respeto. A la maestra, no. Ahora la llaman por... Nombre de soltera y apellido. Sí, ahora los chicos la llaman por el nombre, a la maestra. Sí, señor. Y le ponen nombretos. Bueno, pero eso no se hace público. Eso circula entre los chicos. Pero... Más grandes. Yo creo que son lindos esos, son tan elegantes. Esos diplomas hechos con poco dinero, que se queman las puntas para que parezcan... Ah, los pergaminos. Qué hermoso, ¿no? Los pergaminos, sí, son horribles. Se firman todo el aula. En mi casa había 500. También. También firmado. Con unas firmas de niños. Claro. Roberto. Robertito C. Laurenti. Todo con letritas así, chiquitas y una raya abajo. Todas las firmas de niños. Sí, sí. Pero es lindo para la maestra. Una firma de niños es que va a ser linda. Es horrible. Con él, pero después sí. Yo le robé una vez la libreta universitaria a mi amigo, el gordo Fresa, y él había omitido la firma, ¿no? No estaba firmada. Ajá. Entonces yo se la firmé con letra del niño y le puse Luisito Fresa. Y abajo una raya. Y el tipo iba a dar examen con esa porquería. El niño que firma con un disminutivo está en problemas, ¿eh? Sí. Y va a ser chiquitado de esto. Ya arranca con la firma. A ver, Luisito. Bueno, miraba y siempre pasaba lo mismo. Así que los profesores miraban la libreta y después la van a ver. Y el examen empezaba a decaer. Todo peludo, Luisito. Bueno, vio que ahora los DNI, los documentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a sacarme el documento. Bueno, a los niños los hacen firmar también. Claro. Casi siempre. Siempre los hicieron firmar. No, pero antes, no. Pero a los siete años los hacen firmar recién. No, sí, a los siete años. Y uno no tenía una firma decimática. Claro, ¿cómo va a tener? Y la tenía que decidir ahí sobre la marcha, como tantas cosas. Y el general escribía Luisito y una raya. Y le ponía así una raya pésima. Porque ahora firman encima con lápiz óptico. No ve lo que firman. No, a nadie le sale nada. Yo después veo y parece una cosa. Es decir, firma ahí. Si es un animal. Luisito fresa. Bueno, mire, hay mensaje. No sé si quiere la verdad porque estamos... Ah, bueno. No nos va a decir que la regalaron la verdad. No, todavía no lo compramos. Acerca de los regalos que Barton va a hacer a la maestra de su hijo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.